Volver y ofendir, se prende el amor, rojo sangre, el aventador, a Gorilla Glue huele el interior y la medusa se enculebre en la 22. Luchar mil en mi mano de cazador, la pinta completa de Cristian Dior, esta noche no quiero un error, hacemos una punta y yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio, baby, ese toto lo aprecio, porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, da, 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 contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, da, 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 da. Y ¿sabes quién es, baby? Yo le llevo conmigo a viajar en el jet, mi aerolínea tú la tienes de Uber, el eso está temblando como San Andrés, huevo ojito verde como Moñe Vancouver. Dale más, oh, sigo pasando por el gol, mamán en el muselago, tengo las pacas, todas artes, yo las tienen todas bajadas, tú, yo de tequila, te estoy invitando el patrón. Si quieres jugar con Jordan, ven y cájale, te voy a dar el último baile. Hay fuego en el 23, las botellas todas llegan viesprey. Síguelo, no le vamos a este nivel donde estamos, si mueves el bote más te lo anclamos, nadie nos quita el sueño, por eso roncamos. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah. Con tía puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. El amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline, y veinte mil en la monclea y pedales o bailo bejamín, soy el dios del rap el Odín, yo no uso Luis Butón sino a Escolar Supreme se te mojaron los labios lo que la boca es lo de abajo mami te quiero ver estoy en Ibiza baby yo te llevo, solo disfruta de la vista que voy a llevarte pa' broncearte en la playa nudita, pa' que no tiren fotos imprevistas y nos vamos viral y en portada de revistas se te humedeció cuando te toque baby yeah, yeah don, 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 don contigo puedo ser fiel tú estás en otro nivel baby don, 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 don no, 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 no El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció cuando te toque, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estabas en otro nivel, baby Don, 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 don El mejor de todos los tiempos La gente lo que te voy a decir A no el doble A Kendo Caponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñón Dímelo a Pina Haydero Bravi El de la Fuerza Bruta, oíste